El pasado 22 de febrero, Youmore TV tuvo el placer de asistir a uno de los eventos de moda más novedosos del año en Madrid. Se trata del desfile Spring Colors, en su primera edición en la capital española. Bueno, yo diría que la moda, principalmente después de mi familia, es mi vida, porque yo respiro moda las 24 horas. Pues la moda para mí es la forma de expresar lo que siento en ese momento. Para mí la moda es pasión, arte, amor, belleza. Este año, la homenajeada ha sido Ágata Ruiz de la Prada, por su relevancia en el mundo de la moda y su trayectoria profesional. Yo me siento como muy protegida y muy mimada y muy feliz de participar en estos mini fashion weeks. Uno sale mejor, uno sale peor, uno es más grande, otro es más importante, pero todos están hechos con muchísimo cariño. Por lo tanto, yo me considero de cierta manera como una especie de marina de ellos y estoy muy orgullosa de que me den este premio. o lo que sea, que te van a dar, que no se me ven los mal, o este rango de progres, o lo que sea. Muchísimas gracias. ¡Ah, este es el premio! Es que no sé, no me gustan ustedes. Ruiz de la Prada ha asistido al fashion show como personaje principal, acompañada de otras tantas figuras relevantes en la moda y el espectáculo madrileño, como la modelo Ángela Ponce, participante en esta exhibición de los mejores diseñadores latinoamericanos del mundo. El día previo al desfile, tuvimos la suerte de poder entrevistar a sus seis compañeros. A lo que les preguntamos, ¿en qué inspiran sus colecciones? Pues si lo inspiro en casi en todo un poco lo que es mi mundo cercano, que es decir, que es el cine, la música, el arte, los amigos, la calle, un poco todo, pero principalmente en mi tipo de mujer. La colección, como es siempre un tema de moda, tiene que ver con la referencia sociopolítica y económica que vive un país o la sociedad misma. En cualquier cosa que me guste al momento, o sea, es algo que en el momento me haga sentir algo especial, ¿sabes? Sin duda, una excelente velada donde el color y las texturas latinoamericanas no dejaron a nadie indiferente. Por lo que esperamos poder seguir su trayectoria en proyectos futuros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!